Dice la palabra así, alabar a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el nombre de las estrellas a todas ellas, llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los espinos de la tierra. Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes del cielo, el que nos prepara la lluvia para la tierra, el que hace los nubes con cien hierbas. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuerpos que claman. Se complace Jehová con los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba Jehová con los que le temen y alaba a tu Dios, oh Señor. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Echa su hielo como los pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Él enviará su palabra a la tierra, superar su viento y superar las aguas. Han manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel juntos. Dios no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. 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 Un Dios todopoderoso, hermano. Tenemos un Dios grande y dicen con Dios, hermano. Me gusta lo que dice en el número 11, se complace Jehová en los que le temen, hermano. En él, él se complace en los que le temen, ¿verdad? Antes nosotros cuando teníamos a Cristo teníamos temor de las maldades que hacíamos. Sí. Pero ahora, hermanos, el temor era nuestro Dios. Lo temíamos porque lo íbamos a hacer. Sí. En cuanto no teníamos a Dios, voy a hacer este y andábamos con el miedo y voy a hacer este atraco y voy a hacer este y voy a hacer aquello. Y andábamos con el miedo, pero lo íbamos a hacer. Aleluya. Ahora, hermanos, el temor tiene que ser a Jehová. Aleluya. El temor tiene que ser a Jehová cuando el enemigo ponga la prueba, cuando, hermano, tenga la tentación. Yo sirvo a mi Dios y el temor es a mi Dios, hermano. Y él se complace. Él se complace de nosotros cuando nosotros, hermano, somos temerosos de Dios. Hermanos, dice, y los que esperan en su misericordia. Todos los que esperan en su misericordia. Y él me daba testimonio de un hermano. Y yo me gozo cuando me dan testimonio. Como, hermanos, cuando uno confía en el Señor y eso da crecimiento a uno, ¿verdad? Yo confío en el Señor en esta prueba y aunque se veía que todo estaba bien acabado para mí, Dios en el último momento me quedó, hermanos. Y Dios me dijo, ahora vas a ver mi poder. Y yo, hermanos, hermanos, cuando digo los testimonios, me da gusto, me da alegría de saber que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, que si confiamos en Él, hermanos, Él nos ayuda. Jehová exalta los humildes, hermanos. Jehová exalta los humildes como, hermanos, la palabra, con nuestro pastor que nos ha traído la palabra, ser humildes, hermanos. Es lo que a Dios le agrada, ser humildes, porque Él es el grande. Él es el Rey, Él es el que nos dio el trabajo, es el que nos dio la vida, es el que nos dio la comida, es el que nos dio este día. Él nos tiene aquí, hermanos, Él exalta los humildes. Si estamos aquí, es por la misericordia de Dios, hermanos. Si estamos en este día, aquí nosotros, hermanos, glorificando a nuestro Dios y escuchando su palabra, porque dice aquí, hermanos, que Él manda su palabra a la tierra. Y nos la ha mandado a nosotros, hermanos. Y ha traído a nuestros hermanos desde lejos para que nos rega la palabra, hermanos. Y palabra, hermanos, que nos va edificando cada día. Palabra que quebranta, hermanos. Palabra que a nosotros nos llega a nuestro corazón y dice, ay, yo estaba mal en esto. Y voy a tener que hacer un cambio en mi vida. ¿Quién lo ha tomado así? ¿O quién ha dicho, no, este pastor está loco? No, hermanos, esa es la palabra que llega, hermanos. No llega porque nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Gloria a Dios. Cuando uno, hermanos, no quiere creer al Señor en lo que dice, eso no es cierto. No, cuando uno, hermanos, escucha la palabra y dice, estaba yo mal en mi vida. Estaba, ¿verdad? O voy a seguir estando. No, estábamos, hermanos, en nuestra vida. Hay que hacer cambios en, hermanos. Cuando la palabra viene en nuestra vida, hay que hacer cambios en nuestra vida. Aleluya. Como la palabra que nos trajo nuestro hermano Juan la semana pasada también, ¿verdad? A tomar decisiones, hermanos. Gloria a Dios. A decidirnos por quién vamos a servir. ¿A Dios o, hermanos, al enemigo? Porque aquí nomás hay dos. O se sirve el diablo o se sirve a Dios. Gracias. Y nos vamos a decidir por Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nos vamos a decidir por Dios, hermanos. Gloria a Dios. Por Dios nos vamos a decidir, hermanos. Por todos los amantes se oyeron, ¿verdad? Pero nos vamos a decidir por Dios. Como dijo José, yo y mi casa serviremos a regalos. Amén. Vamos, hermanos, a decidirnos por el Señor. Y así de que vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, en esta preciosa mañana. Pero antes de alabarle, vamos a ponernos a cuentas con él. Amén. Vamos a orarle, hermanos. Vamos a darle gracias, Señor, por este día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, hoy en este día te damos gracias, mi Dios. Hemos leído tu palabra, mi Dios. Tú eres el grande y poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, Señor. En el cielo te cantan, Señor, te alaban y te exaltan. Y hoy nos queremos reunir, Señor, a ese canto, Señor. Hoy queremos alabarte juntamente, mi Dios, con tus arcángeles, con tus santos, mi Dios. Allá en el cielo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Permítenos entrar, mi Dios, que nuestra alabanza, Señor, llegue, Señor, hasta tus santos, Padre, con olor fragante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios. Hoy en este día tu palabra leímos, mi Dios, que tú sanas, Señor, que tú, Señor, levantas, Padre. Tú sanas las heridas, mi Dios, y das alegría al triste, mi Dios. Y aquí en este lugar, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Si alguien vino triste, mi Dios, si alguien vino quebrantado de corazón, mi Dios, hoy en este día, sánalo, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre. Si alguien vino angustiado, mi Dios, dale, Señor, la fortaleza, Padre. Dale la seguridad y la fe, Padre, que tiene que tener, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. La gloria y la honra es para usted, mi Dios. Bendito y alabado eres para siempre, mi Dios. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, mi Dios, que tú eres poderoso, mi Dios. Padre, bendito, sabemos, mi Dios, que usted ama, Señor, ama lo humilde, mi Dios, y le damos gracias, Señor. Gracias por su misericordia, Padre, porque por su misericordia es que estamos aquí, mi Dios. Es su misericordia, Padre, la que usted puso en nosotros, mi Dios, nos miró, Señor. Nos levantó, Señor, de los podridos, mi Dios. Nos levantó de las calles, Padre, donde la gente decía, mi Dios, que nosotros no teníamos remedio, Padre. Donde la gente, Padre amado, decíamos que éramos una escoria del mundo, mi Dios, pero usted se miró, miró en nosotros, Señor. Tu misericordia, Padre amado, Señor, nos sacó de ahí para lavarnos, para limpiarnos y para tenernos aquí en este día, mi Dios. Restauraste nuestras familias, mi Dios, y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nadie como tú, mi Dios, tú eres el único que limpias, tú eres el único que restauras y que levantas y que guardas a los que te temen, mi Dios. Porque tienes un lugar preparado, mi Dios, una cruzalén preparada para tu pueblo, Padre amado, Señor, porque viene el día de la ira, mi Dios. Pero tienes preparado un lugar para tu pueblo que te teme, que te alaba y que te exalta, mi Dios. Y aquí estamos, mi Dios, bendito y alabado seas, Padre amado. Venimos a alabarte y a glorificarte, mi Dios. Y ya que usted conoce nuestra vida, nuestros corazones, mi Dios, le pedimos que nos perdone. Si en esta mañana, Padre amado, cometimos algún error, mi Dios, si no fuimos humildes, Padre, si nosotros no nos arrodillamos temprano, Señor, como esa palabra que nos ha traído en estos días, mi Dios. Primero está usted, mi Dios, y si no nos arrodillamos temprano en la mañana, mi Dios, no hemos obedecido su palabra. Le pedimos que nos perdone, mi Dios, porque lo primero es alabarte, Señor, glorificarle. Abrir nuestros ojos, Señor, y darle la gloria, exaltarle, arrodillarnos, Señor, y ponernos en sus manos, mi Dios. Por eso que le pedimos perdón, mi Dios, porque si sabemos hacerlo bueno, no lo hacemos, se nos hace pecado, mi Dios. Pero hoy, en este día, Padre bendito, muéstranos, Señor, tu poder, mi Dios. Aquí estamos, mi Dios, glorificate con tu Espíritu Santo. Y en este lugar, este pueblo, mi Dios, regocija, Padre amado, que no se regocija, mi Dios. Dale al Padre amado, que es que no te alaba, Señor. Dale, Padre amado, el entendimiento, abre su corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que reconozca que tú eres el poderoso, el Rey de Reyes, que se merece la alabanza y la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por toda tu misericordia. Gracias por tu grande amor, mi Dios. Señor, nadie como tú, mi Dios, nadie como tú, Padre bendito. Padre, como decía nuestro hermano Vicente, mi Dios, si usted pagara como el hombre, mi Dios, ¿qué sería de nosotros, mi Dios? Pero usted espera, Padre amado, que nosotros, mi Dios, pongamos la confianza, Señor, pongamos la fe, mi Dios, así como habrá, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. La gloria y la honra es para usted, mi Dios, Señor. Y vamos a tomar un tiempo de alabanza, Padre. Le pido que se glorifique en este culto, Señor, usando el portavoz de su palabra, Señor. Llénelelo con su poder, mi Dios, como lo sabe hacer, mi Dios, desde de nuevo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y a cada corazón que está aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto, Padre amado, le pedimos para que usted abra su entendimiento, mi Dios, y esa palabra caiga en tierra, fértil, mi Dios, que caiga, que haga el fruto que tenga que dar, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue bendiciendo a nuestro pastor, mi Dios, y a su esposa, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias por haber puesto a los hombres valientes en nuestras vidas, mi Dios. Bendito y alabado seas para siempre, síganos guardando y síganos fortaleciendo. Y a todos los pastores, mi Dios, que están en misiones, mi Dios, le pedimos, Señor, misericordia por ellos. Guárdalos, cuídalos, protégenos, mi Dios, y fortalécelos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Sabemos que tú estás aquí, mi Dios, y que estás en todo lugar, Padre. Por eso, Señor, a usted le pedimos, mi Dios, porque usted es el único poderoso que está en todo lugar, mi Dios, que todo lo sabe, que todo lo oye, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, bendito y alabado eres para siempre, mi Dios. Padre bendito, permítenos regocijarnos, mi Dios. Alabaste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dele un aplauso a nuestro Rey de Reyes, quien está aquí. Empiece a alabarle, empiece a cantarle, porque le vamos a cantar al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos. Cántele con sus labios, apláudale con sus manos, si no sabe la balanza, apláudele, regocijense, porque Dios está aquí, hermanos. Así que, vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, malos, mi Dios, y a mí en el Señor, estamos contentos con nuestro Dios. Gloria a Dios. Que Dios es bueno, ¿verdad? Más que bueno, mi Dios. No solamente es bueno, más que bueno. Hasta el día de hoy, mi Señor ya ha sido fiel para con nosotros. No, yo soy yo, más que bueno. O solamente conmigo lo ha sido. No, ¿verdad? Yo pienso que también con usted. Vale. Corifiquemos si hay gratitud en nuestro corazón, si hay agradecimiento en nuestro ser, a la démona. ¡Aleluya! Corifiquemos si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón. Corifiquemos si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón. Corifiquemos si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón. Corifiquemos si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud en nuestro corazón. Ya me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. Mezada llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Porque Él es tu ropa Porque Él es tu ropa Porque él es prescultor Porque él es prescultor Para ti, para ti Para ti, para ti Si yo le avanzo Como un vino y laza Si cantaré A mi mamá Que tenga el fuego Que tenga el fuego Que tenga el fuego De Dios Que tenga el fuego Que tenga el fuego Que tenga el fuego De Dios Para ti Para ti, para ti Si yo le avanzo Como un vino y laza Si cantaré A mi mamá Que tenga el fuego ¡Que sientan fuego! ¡Que sientan fuego! ¡Que sientan fuego! ¡Que sientan fuego de Dios!